Uno de los indicadores para medir un buen gobierno es su capacidad de liderar la gestión financiera, que se traduce en el buen manejo de la deuda pública y gastos de funcionamiento, así como en el aumento de los ingresos e inversión social. Un reconocimiento al buen desempeño fiscal, registrado por la Gobernación de Nariño durante el año 2006, realizó el Gobierno Nacional, durante la cumbre de los 32 gobernadores que se celebró en la Casa de Nariño, con el presidente Álvaro Uribe y sus ministros. La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda presentó el informe de las 32 gobernaciones, correspondiente al ejercicio de la vigencia anterior, y resaltó que se cerró un lustro de generar superávit, pues se venía de 10 años de déficit. A partir del año 2001, las gobernaciones comenzaron a generar superávit. El Departamento de Nariño ha contribuido en el consolidado nacional también a generar un superávit importante, producto obviamente de una disciplina y de un buen desempeño fiscal, tanto en materia de recaudación como de austeridad en el gasto. En cuanto al Departamento de Nariño, se destacó el crecimiento del 55% en ingresos propios, al pasar de 83.328 millones de pesos en el 2003, a 129.245 millones en el 2006, sin contar los excedentes financieros que alcanzaron los 9.000 millones de pesos. Algo que ha sido muy importante para alcanzar esta meta ha sido nuestra responsabilidad en materia de gastos de funcionamiento, creo que hemos sido muy responsables, hemos mantenido o hemos cumplido con el indicador de ley 617, que es el que mide la austeridad y en este sentido hemos dado cumplimiento estricto. La deuda pública bajó el perfil y mejoró, los gastos de funcionamiento se estabilizaron, los ingresos de recaudo propio y la inversión física aumentaron, los ingresos por transferencias crecieron de forma estable y permanente. Este es básicamente un excelente balance de la gobernación de Nariño, señaló la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda.